¿Has salido ya de ahí? ¿Hola? Creo que sí. Bueno, sí, bueno, nada que ver. Muchísimo mejor, muchísimo mejor. Bueno, el caso es que hemos empezado el 2021. Feliz año, querido Luis. Igualmente a todos. Con una buena noticia para los afectados de las llamadas tarjetas revolving. Hay una nueva normativa que favorece al cliente. Pues sí, sí, así es, José Antonio. Queríamos empezar con alguna buena noticia, que el año pasado fue un desastre, la verdad. Pero bueno, antes, si te parece bien, aclaramos un poco a nuestros oyentes qué es una tarjeta revolving. Las conocemos, lo que pasa es que a veces por ese nombre no las identificamos. Realmente es un crédito de consumo que permite aplazar el pago de las compras que vamos a hacer con esa tarjeta. Suelen tener esas tarjetas un límite máximo, imagínate 2.000 euros, ¿vale? Que sube o baja a medida que vas comprando cosas y que vas pagándolas. Entonces, es como que tenemos 2.000 euros a nuestra disposición. Entonces, ¿dónde está el problema? Porque parece hasta el momento bastante razonable, bastante simple. Sí, pues si el pago a final de mes es completo, ¿vale? Imagínate que gastas 800 euros durante el mes y pagas a fin de mes los 800 euros que gastaste, pues no pasa nada, porque no te cobran ni siquiera intereses. Simplemente, pues has aplazado el pago de esas compras unos días hasta fin de mes. El problema viene cuando tú aplazas esas compras realizadas. O sea, te pongo un ejemplo. Compras algo por 800 euros y lo pagas en 6 meses. Bueno, pues aquí es donde te aplican unos intereses, digámoslo suavemente, salvajes, ¿vale? Si se aplazan esos 800 euros en 6 meses y encima sigues utilizando los 1.200 euros restantes del saldo disponible que tienes, recordemos que estamos hablando de un ejemplo de una tarjeta que tengas 2.000 euros para gastar, y sigues aplazando las compras anteriores, pues la cosa se complica y bastante. O sea, son los intereses al final los que se convierten en el problema de estas tarjetas Revolving. Claro, así es, así es. Ahí es cuando se lía la cosa, te cobran unos intereses bestiales que en la mayoría de las tarjetas de este tipo superan el 20%, y es curioso porque resulta que negociamos una hipoteca con uñas y dientes que a fin de cuentas puede suponer el 2% anual que te cobren, y nos meten con calzador una tarjeta de este tipo a más del 20% de interés y ni nos enteramos. Aún pensamos que nos están haciendo un favor aplazando los pagos. Qué majos. Bueno, pues al final el gobierno ha sacado esta nueva normativa para que estas tarjetas sean más transparentes y claras de cara al consumidor y así evitamos un sobreendeudamiento de las familias a lo tonto, ¿vale? Y bueno, si la firmas igualmente, después de tener información, que no sea por falta de ella. Bueno, ¿y cuáles son las medidas de esta nueva normativa? Pues primero, que el cliente tenga suficiente capacidad de pago antes de que se la concedan. O sea, por lo menos tienes que demostrar que el 25% de ese límite que te dan puedas pagarlo holgadamente al año, ¿vale? Y luego, el segundo punto importante es que obligan a las entidades a una información clara y precisa, ¿vale? Para saber no solo lo que debes, sino qué tienes que hacer para quitarte esa deuda, ¿vale? ¿Por qué se insiste en esta información clara? Pues porque luego pasa que te pegas pagando una cuota durante un año y la deuda no ha bajado. Y ahí es cuando el cliente se entera que le están cobrando el 25% de intereses, ¿vale? Pero, que fácil es comprar, ¿verdad?, en centros comerciales, en hipermercados, en hoteles, en tiendas de ropa, de muebles, en fin. Pero detrás tiene la figura de un préstamo, esta tarjeta, porque al final lo que te conceden es como si fuera un préstamo y con unos intereses bestiales. Bueno, ¿y con esta normativa ya podemos dormir tranquilos o no hay que fiarse? No, no puedes dormir tranquilos, José Antonio, porque esta nueva normativa da la casualidad que no contempla sanciones a los bancos y a las entidades varias que te ofrecen esta tarjeta, ¿vale? Aunque demuestres que haya mala fe o falta de rigor al concederlas, ¿vale? Así que más nos vale que estemos muy atentos para no pisar el palito y caernos al precipicio. Y tengamos en cuenta que los bancos online, supermercados con acento francés, muebles suecos, ojito, que la tentación está por ahí y está muy cerca a nuestro, ¿vale? Cuando sea una necesidad imperiosa el buscar financiación, pues se busca, pero comprar por comprar y encima financiarlo a más del 20% de ingresos, pues no creo que sea algo inteligente para este 2021 ni para años anteriores. No suena a ganga, desde luego. Querido profesor, muchísimas gracias y que los reyes magos sean generosos contigo, que te has portado muy bien. Y que 2021 sea un gran año, ¿vale? Un abrazo para todos. Adiós, adiós. Adiós.